¿Qué tal? Hoy vamos a ver cómo podemos convertir ese URL de la Scanner App en una aplicación que puedas tener siempre en tu tablet o en el celular o en el artefacto que uses con cámara en tu negocio para poder escanear las tarjetas de tus clientes. Vamos a irnos a Google Chrome para este ejemplo. También se puede en Safari. Si es que tienes un iPhone, me imagino que se puede en otros navegadores. Pero para cubrir las necesidades de todos los usuarios de celulares de diferentes marcas, vamos a usar Google Chrome. Entonces le doy, leí a este video. Le doy a Google Chrome. Pongo la dirección del Scanner App, que te recordes, boomerang.namosystem.com, diagonal, scanner, luego, guión, app. Va a cargar. Recuerda que tienes que ingresar tu usuario y contraseña. Y aquí si te fijas, me lo dice en inglés porque tengo mi celular en inglés, pero es, agrega esta aplicación a tu pantalla de inicio para tener un acceso más fácil y una mejor experiencia. Y nos da las instrucciones. Dale en el ícono de compartir, la cajita y la flechita para arriba. Y después escogemos el agregar a la pantalla de inicio. Entonces, ese está acá arriba, como puedes ver. Le voy a dar, bueno, la voy a picar. Ya le piqué en este caso acá arriba. Me empiezan a salir las opciones. Voy a buscar la que dice agregar a pantalla de inicio o add to home screen, si lo tienes en inglés. Aquí está. Le voy a dar clic a esta opción. Y te dice cómo quieres llamar esta aplicación. Pues yo la quiero llamar Scanner App. Tú le puedes poner boomerang scanner, Scanner App, lo que quieras. Pones el nombre y le das agregar. Y en cuestión de milisegundos, ya está la aplicación en tu pantalla de inicio. Le das clic y te manda luego, luego a la Scanner App. Y si ya ingresaste tu usuario y contraseña, ya se quedan grabados en esa tablet o en ese celular.